Mujer perdida, mujer bandolera, culata, ojalá que se lo haga. Yo no tengo pena, mujer, yo no tengo pena por ti, yo no tengo pena, mujer, yo no tengo pena por ti. El amor que te tenía se fue para el otro mundo, y ahora solo y triste estoy, y eche pa'lante yo mismo. Yo no tengo pena, mujer, yo no tengo pena por ti, yo no tengo pena, mujer, yo no tengo pena por ti. Si te quieres ir, pues vete, a quedarte no te obligo, más piénsalo bien, mulata, sufrir será tu castigo. Yo no tengo pena, mujer ingrata, mujer perdida, y bandolera. Yo no tengo pena, ojalá, ojalá, mujer ingrata, mira, oye, que te muera. Yo no tengo pena, contigo, contigo, mira, ya yo no quiero, ya yo no quiero vivir. Yo no tengo pena. Yo no tengo pena, mujer ingrata, mira, ya yo no quiero vivir. Yo no quiero ir, yo no quiero vivir. Cuando llegue la calle Betán, se vea en Puerto Rico. ¡Gracias! 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 Ojalá, ojalá, ojalá que te muera Yo no tengo pena Porque fuiste mala, fuiste mala Yo no tengo pena Y traicionera Yo no tengo pena Oye, me voy, me voy y te dejaré Te dejaré, te dejaré Oye, te dejaré, pobre nena Yo no tengo pena Ay, por eso, por eso, por eso, por eso, porena linda Mujeres gratas Mujeres traicioneras Ojalá, que te muera